Ha sido una mañana bien difícil para mí. Ayer me gozaba viendo hacia el oeste la puesta del sol y no sé si ustedes se dieron cuenta, el lindo atrecer que tuvimos con la puesta del sol y la luna que apenas se ve en forma de sonrisa. Y agradeciendo a nuestro Dios por poder contemplar esa escena de la creación de nuestro Dios. Parecía que el Señor estaba preparando mi corazón para la triste noticia esta mañana. Esta mañana mi hermana falleció. Nuestra hermana que hemos estado orando, que ha estado luchando con cáncer por cerca de tres años. Por fin los doctores la desahuciaron hace un par de días, la enviaron a casa y pensábamos que iba a estar un poquito estable por un par de días más, pero ella fue al descanso esta mañana. No voy a entrar en detalles ahorita en cuanto a la vida de ella. Hay una vista que yo les voy a contar el significado que tiene mi hermana en mi vida y por qué. Es bien fácil hablar de las cosas que el Señor nos permite, nos habla en la Biblia, pero cuando nos va bien, cuando todas las cosas están bien. Y ustedes me han escuchado que hemos estado hablando acerca de muchos de los principios de nuestra vida como cristianos. Pero el Señor, una vez que han salido las palabras de nuestra boca, realmente nos pone a prueba para ver si realmente vivimos y sentimos lo que predicamos. Así que este mensaje que traigo esta mañana no era el mensaje original que había pensado traer, pero ya que el Espíritu Santo, y pues por el evento que ha ocurrido, me ha mostrado que necesitamos nosotros entender qué es el significado de nuestra vida y el significado también de la muerte, a nosotros ir al descanso. Así que vamos a entrar en nuestro rostro, vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, por todo y en todo. Porque tú, Señor, nos has pedido que vengamos con un corazón agradecido aquí a tu casa de oración. Señor, tú nos has pedido, Señor, en obediencia, que podamos confiar y tener paz en que tú, Señor, estás en control. Pero en esta mañana, Señor, aquí hay corazones buscando respuestas, aquí hay mentes, aquí hay personas, Señor, que han venido buscando una solución o paz y tranquilidad a sus inquietudes. Así que, Señor, mientras abrimos tu palabra, bendícenos, ministranos, ayúdanos, Señor. Señor, que sea el Espíritu Santo quien toque nuestro corazón, que nos enseñe y nos ministre. Le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, los de este lado, sé que tengo competencia, así que traten de concentrarse acá y no el del predicador del otro lado, ¿ok? Hemos estado hablando acerca de que la vida del cristiano no es una vida fácil, que hay que llevar nuestra cruz, y es verdad. Hemos hablado de que Jesús nunca prometió de que la vida del cristiano sería un camino lleno de rosas, sino que Él especificó bien fácil, en el mundo tendréis aflicción, y nos dice, ánimo, yo he vencido al mundo. El Señor nos ha dicho que aquel que no deja todo y le sigue no es digno de ser su discípulo, incluyendo familia, incluyendo posesiones. El Señor nos ha dicho de todas estas cosas difíciles que tendremos en el mundo, y nos ha hecho muchas promesas en cuanto a cómo nosotros podemos soportar y llevar adelante con todo lo que este mundo tiene, con todo lo que el pecado ha creado. Y déjenme decirle que es bien fácil pararse acá enfrente y hablar de estas cosas y decir lo que va a ocurrir, lo que nos puede ocurrir, y que tenemos que llevar nuestra cruz, y que tenemos que entender que el dolor es parte de nuestra vida, y por mucho Tylenol o Naproxen o Advil que tomemos para quitarnos el dolor, no nos lo podemos quitar porque es parte de la vida. Y se nos hace difícil entenderlo y se nos hace fácil hablarlo desde acá hasta que de repente el dolor viene a tu vida. Hasta que te encuentras en una cama con dolor, enfermo por cualquiera de las que sean de las razones. Y hablamos de que tenemos que enfrentar a la muerte con esperanza y con fe y con valor, y se oye muy bonito hasta que la muerte de un familiar te pega en la cara y te dice, soy real. Hasta que pierdes un familiar cercano y tú sientes la muerte real cerca de ti, porque acabas de perder a alguien a quien amabas tanto. Y es muy fácil decirlo hasta que caminas por ahí. Por eso es que nosotros tenemos que en preparación estar listos. Yo sabía que mi hermana iba a morir. Yo sé que ustedes se van a morir también. ¿O hay alguien aquí que no va a morir? Levanta la mano y me dice cuál es la fórmula para también yo no morir. Pero el hecho de que sabemos de que vamos a morir no lo hace más fácil. Sabía que mi hermana estaba enferma, sabía que iba a morir, pero aún así esta mañana recibir la noticia es un golpe fuerte, emocional, porque es una persona a la que amamos tanto y que tiene tanto significado. Y ella, uno de los pocos adventistas de mi familia, murió en paz, murió en tranquilidad. Murió en la fe, murió en la confianza de que va a esperar la resurrección. Y eso me alienta a mí. Lo que estoy tratando de decirles es que entendemos lo que la Biblia nos enseña acerca de la vida y de la muerte, pero realmente estamos listos y dispuestos a enfrentarla cuando llega. Yo he perdido, perdí a tres hermanos, una niña de 10 años, una niña de 12 años y un varón de 19 años. Yo no sé, porque no estuve con ellos en el momento en que murieron, si ellos aceptaron a Jesús. Yo no sé si los voy a volver a ver a ellos en el reino de los cielos. Pero si yo, por la gracia de Cristo Jesús y por su sacrificio, me mantengo firme y espero la venida de Jesús, o voy al descanso y voy a la resurrección también, yo tengo la seguridad de volver a ver a mi hermana otra vez, porque ella murió en el Señor. Porque ella aceptó a Cristo Jesús. Porque ella aceptó y trabajó incluso en su propia iglesia con los dones que el Señor le dio. Mi pregunta para ti en esta mañana, ¿estás seguro de que tú vas? El apóstol Pablo nos hace el llamado porque dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Entonces, mi mensaje en esta mañana es asegúrate, asegúrate que tengas vida eterna en Cristo Jesús. Que esto que estás viviendo no sea todo lo que va a ser tu vida, sino que hay una más allá. Ya, tal vez no has leído acerca de ella, pero es una vida maravillosa y es una vida en la que yo espero encontrarme con mi hermana. Pero mi preocupación es de que tú camines con Cristo Jesús. Miren, en los evangelios hay tantas enseñanzas en cuanto a saber si nosotros realmente conocemos y caminamos con Jesús. En el camino a Emaús, después de que crucificaron a Jesús y lo enterraron, iban unos discípulos caminando hasta ese pueblito. Y en el camino se encuentran con Jesús, pero no sabían que era Él. ¿Cómo es posible que siendo discípulos de Jesús no sabían que era Jesús? ¿Será posible que tú siendo discípulos de Jesús no sepas quién es? A ver, honestamente, ¿cuántos han leído el camino a Cristo? Levanten su mano. El camino a Cristo es un librito tan flaquito. Leo, Elisa, por ahí tenemos todavía algunos. Y no estoy diciendo que el camino a Cristo reemplaza la Biblia. No, tenemos los evangelios. Miren, desde el principio, desde Génesis hasta el Apocalipsis, está la vida de Jesús. Necesitamos para nosotros conocer a aquel que camina con nosotros. Aquel que dijo, hoy aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Necesitamos conocerle a Él o cuando Él regrese va a decir, no os conozco. Apartaos de mí. Al enfrentarme con la muerte de mi hermana esta mañana, mi pregunta es, ¿conocí a mi hermana Cristo Jesús? Y la segunda pregunta es, ¿conozco yo quién es Cristo Jesús? Y si no le conocemos, ¿qué estamos haciendo para conocerle? Porque en esto está la vida eterna. Que te conozcan al Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo quien murió por nosotros. En eso consiste la vida eterna. Si usted no lo conoce, usted no va a vivir para siempre. Tan sencillo como eso. Es esencial que usted llegue a conocerle. Para cuando llegue ese momento, usted esté listo. Listo para ir al descanso. Listo para ir a prepararse, a descansar, a dormir. En la resurrección, cuando Cristo Jesús lo lleve al cielo con usted. Los versículos que vamos a ver no son nuevos para ninguno de nosotros, pero necesitamos meditar en ellos y reenforzar nuestro conocimiento y nuestra fe en ellos. Filipenses 2.12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos primero de vuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que los días son malos, sabiendo que los días son cortos, sabiendo y reconociendo que usted no sabe cuándo va a ir al descanso. Ocúpese de su salvación con temor y temblor, con urgencia. Tenemos que tomar la iniciativa de llegar a ocupar, a trabajar. Miren, necesitamos comer. Cuando usted no tiene comida, usted se va a la tienda y compra comida. Si usted no va y compra comida, no come. Sencillo, ¿verdad? Si usted no paga el internet, se le cae el internet. ¿Qué pasa si le cae el internet? Se le acabó la vida. Pareciera, ¿no? ¿Qué pasa cuando no pagó el bill del teléfono y le cortan el teléfono, el servicio? Uy. ¿Qué pasa si no paga el bill de la luz? Se fue la luz, se fue el internet, se acabó el mundo. ¿Qué pasa si le cortan el agua? Pues no me baño por un mar de días, pero está bien. Esas cosas son esenciales para nuestro vivir, son importantes. Y nosotros nos ocupamos de ellas porque las necesitamos. Dice el apóstol Pablo, el que no trabaja, que no coma. Y nos vamos a trabajar. A veces nos despertamos todavía durmiendo ahí que no podemos ni con el alma, pero tenemos que ir a trabajar. Y trabajamos ocho, nueve, diez, once, doce horas y llegamos a la casa. A veces yo he llegado todos sucios, sudados. Y llega usted y la esposa le dice, uy, mi amor, bañate. Porque tenemos que trabajar. Y trabajamos y le ponemos tanto empeño a todas estas cosas. Y a nuestra salvación, cuánto empeño le ponemos. Tenemos que entender que aquí, no sé realmente qué tristeza, que no sé exactamente la edad de mi hermana. Alrededor de los 70 años, más o menos, probablemente menos. Si ella no creó en Jesucristo, si ella no hubiera aprendido acerca de Jesús y no le hubiera conocido, hasta ahí quedó. Ella en algunos días va a ser enterrada. Ella en algunos días, su cuerpo va a volver a la tierra de donde vino y el Espíritu ya se fue a donde está Dios. Y su cuerpo se va a descomponer. Y si ella no llegó a conocer a Jesús y no se ocupó de su salvación, hasta allí llegó. Vendrá el día en que va a resucitar, pero va, resucitaría para ir al lago de fuego y azufre, que es el infierno, que es la muerte final. Eso es lo que nos explica las Escrituras. Pero como ella creyó en Cristo Jesús y le conoció, esperamos la resurrección de Cristo Jesús. La primera resurrección. Por eso nos explica la Biblia, bienaventurado y santo, los que tienen parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Pero tenemos que ocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Este versículo es un poquito difícil de entender, porque nosotros estamos acostumbrados y nos crearon creyendo que nosotros tenemos que hacer tantas cosas para ganarnos el favor de Dios. Desde niños nos decían, si te tropezaste y te caíste, ¡ah! Te castigó Dios. Y nuestros propios padres en su... Qué triste que podíamos decir la ignorancia, ¿no? Nos decían, pórtate bien si no te va a castigar Dios. Y veíamos a Dios como un ser que nada más estaba con una lupa ahí viendo a ver a quién castigaba. A ver quién se estaba portando mal para... Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de amor obra en nosotros el querer como el hacer. Por ahí vi un chistecito que decía, ¡ay! A veces yo no quiero ir a la iglesia. Yo no quiero ir al templo. Luego me acuerdo que soy el pastor y tengo que ir. ¿Me va a pasar a mí alguna vez eso? Les puede decir que cuando menos una vez, sí, tal vez. No voy a confesar enfrente de ustedes hoy. Pero Dios obra en nosotros el querer, el desear. Él nos da el hambre de querer conocer más de su palabra. Y Él obra en nosotros también el hacer. Él presenta en nosotros oportunidades para hablar de Jesús. Él presenta en nosotros oportunidades para ayudar a la gente. Pero el Señor nos dice que tenemos que ocuparnos fielmente en lo que es nuestra salvación. Romanos 5.12 Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuántos? ¿Cuántos pecaron? Todos. Y como todos pecaron, todos pecamos. Ninguno de nosotros tiene derecho de apuntar el dedo a nadie. Nadie nos puso a nosotros como juez porque todos hemos pecado y todos hemos recibido en nuestro ADN la muerte por la desobediencia. Todo este sufrimiento, la muerte, el dolor, las lágrimas, todo es por nuestra propia culpa. Nosotros desde el jardín del Edén desobedecimos. Y a veces, ay, Adán y Eva si no hubieran desobedecido. Nosotros desobedecemos todos los días. Pero no le apuntemos el dedo tampoco a Adán y a Eva. Todos somos pecadores y la muerte entró en nosotros por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fuimos separados de la gloria del Padre. No podemos acercarnos al Padre y a su gloria por pecadores sin Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. ¿Vida qué? Eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús dijo, yo he venido a traeros vida y vida en abundancia. Pero el apóstol Pablo nos dice en los romanos que no solamente nos da vida en abundancia, sino que nos da vida eterna. No una vida que se acaba a los 70, a los 80, a los 90. Tengo un tío que vi por ahí esa semana el post de Facebook que cumplió 100 años. ¡100 años! Aún así, esa no es la vida eterna. ¿Cuántos vivió en Mato Salén? ¿900? A ver, los bíblicos, 69. Pero esa no es la vida eterna. ¿Dónde está Mato Salén ahora? Fue cubierta por los sedimentos del biluvio. Esa no es la vida eterna. El regalo de Cristo Jesús para nosotros es la vida eterna. Y lo maravilloso de todo esto es que usted no necesita hacer nada para ganarse este favor de Dios. Solamente tiene que extender la mano y decirle, Señor, acepto tu regalo. Aquí está mi vida. La pongo a tu servicio. Eso es todo lo que tiene que hacer. Oh, pastor, no, pero y nuestro comportamiento y las cosas que tenemos que hacer y los mandamientos y todo lo demás. Claro, todo eso es parte de nuestro comportamiento en esta vida cristiana. Pero no son requisitos para recibir el don de Dios. Son resultados, son frutos de haber recibido el regalo de Dios. Cuando usted recibe el don de Dios y pide el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da la fuerza, la motivación, la energía para poder cambiar. No es al revés. Yo he hecho llamados al bautismo. No, pastor, no estoy listo. ¿Por qué? No hay algunas cosas en mi vida que todavía me cuesta dejar. ¿Quién dice que eso es requisito? Bueno, usted entregue a Jesús completamente. Diga, Señor, aquí está mi vida. Y el Señor ha prometido que nos va a dar su Espíritu Santo y nos va a transformar. Él ha prometido, dice Ezequiel, que nos quita un corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Y acabamos de leer que Él obra en nosotros el querer como el hacer. Filipense nos dice que Él terminará la obra que ha comenzado en nosotros. Pero déjelo que comience. Si usted no lo ha invitado en su vida, Él no ha comenzado la obra. Déjelo que comience a obrar usted y usted verá los resultados. Vidas transformadas por completo. Podría contarles historias de vidas de personas que yo conozco que han sido transformadas. Porque recibieron el amor de Dios. Y al fin, la vida eterna. Juan 14, 1 y 3. Es uno de los versículos que más paz me dan. Cristo Jesús sabía que iba a ser crucificado. Sabía que sus discípulos lo iban a ver. Sabía que iban a estar decepcionados. Y leía el corazón y la tristeza de ellos como yo sé que el Señor lee mi tristeza en esta mañana. Y nos dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué quiere decir turbarse? No se preocupe. No tengas ese peso sobre Él. ¿Cuántos creen en Dios? Levanten su mano. A ver, a ver, a testificar. Dígame, ¿creen o en Dios? Ok, ¿creen en Dios? Dice Él, creen también en mí. ¿Cuántos creen en Jesús? Dígalo, yo creo en Jesús. Ok, Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas. ¿Cuántas? Muchas, hartas diríamos en mi rancho. Muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cristo se fue y Él le dijo a sus discípulos, me conviene que me vaya por dos cosas. Una, les voy a dejar al Espíritu Santo el poder que necesitan para ser obedientes, para ser transformados. Y dos, voy a ir a prepararles la casa. ¿Y qué casa? No como la que tenemos aquí, ni las de Palm Beach le llegan a las rodillas a las que Jesús nos fue a preparar. Con todos los materiales más preciosos que hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por tanto, no se turbe vuestro corazón. Confíen en Dios y confíen en Cristo que en el cielo hay una mansión que tiene tu nombre. Tiene tu dirección. Que cuando en el cielo metas el GPS, ahí te va a llevar a tu casa. Allí la tienes. Dios fue a prepararla para ti. No te la va a quitar el banco. No tienes que pagar renta. Es tuya. Y Dios se la regala simplemente por confiar y ser obediente a él. Porque de tal manera, ¿de qué manera? De tal, tan grande, tan inmenso, amó Dios al mundo que ha dado a su único, único, único hijo, para que todo aquel que en él cree, diga, yo creo. Ay, no sé, yo creo. O no cree usted. Al que cree todo, le es posible. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Estamos en la meta de buscar la vida eterna. Sí queremos tener una vida abundante aquí. Y trabajamos arduamente para que así sea. Y recibimos las bendiciones de Dios. Pero nuestra meta es la vida eterna. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Probablemente temporalmente. Pero no eternamente. Mi pregunta es, ¿crees tú en esto? Dí, yo creo. Perfecto. Si tú crees, entonces te es posible. Jesús le dijo, Nicodemo, yo soy la resurrección y la vida. A Marta, perdón. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Piensen bien en esas palabras. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. El que cree en mí. Una vez más está nuestra creencia, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios y en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y no solamente lo dijo. Si lo hubiera dicho nada más, yo diría, wow, tenemos que creer en esas palabras. Lo demostró resucitando al tercer día después de haber sido sepultado. Y por 40 días, diríamos como los esquépticos o los ateos. Ah, pues, tal vez se lo robaron los discípulos. O quién sabe que no estaba muerto. Por ahí se fue. No, por 40 días estuvo alrededor de sus discípulos con cientos de testigos que le vieron resucitado. Solamente nos dejó las palabras y nos lo demostró. Y después lo comprobó mientras estuvo aquí en la tierra antes de irse al cielo. Romanos 6, 22. Más ahora librados del pecado y hechos siervos a Dios, tened por vosotros fruto la santificación y por fin la vida eterna. Los dos productos. Acuérdense que tenemos tres procesos por los que tenemos que pasar. Primero uno es la justificación. La justificación es cuando aceptamos a Cristo Jesús y reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos de nuestros pecados y para recibir la vida eterna recibimos la justificación de Cristo. Pastor, ¿qué es la justificación? La justificación es otra cosa más que sabiendo que eres culpable y que estás dispuesto y listo para recibir tu castigo. Cristo dice, no, yo pagué por su castigo. Él te justifica y dice, no, eres inocente. Yo que era inocente me hice pecado para que tú siendo pecador seas justo. ¿Sí? Él toma tu lugar. Tan sencillo. Satanás dice, eres un mentiroso, eres un ladrón, eres un fornicario, eres un adúltero. Y nosotros decimos, pues sí. Somos pecadores. Y Satanás continúa diciendo, te mereces el lago de fuego y azufre. No te mereces la vida eterna. Y nosotros decimos, pues sí. La santidad de Dios demanda pago por nuestro pecado. Dios no puede estar enfrente del pecado. Dios odia el pecado. No lo puede ver. A Moisés no se le dejó ver la cara de Dios, el rostro de Dios, porque entonces Moisés iba a morir. Por eso es que Dios tiene que destruir al pecado. Y todo aquel que ama el pecado se hace enemigo de Dios. Tenemos que nosotros tomar la intención todos los días de recibir la santificación de Cristo, primero. Asegurarnos de que Él toma nuestro lugar y que Él paga por nuestro pecado. Segundo, la santificación. El Espíritu Santo se nos fue dejado. Jesús les dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ustedes y yo tenemos poder para ser obedientes a Dios. Y todos los días tenemos que pedir ese poder. Esa es nuestra santificación, nuestra transformación y es de toda la vida. Y por fin, la vida eterna. El final resultado de nuestra justificación, santificación, es la glorificación o la vida eterna. Hebreos 4.16 Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Podemos libremente y confiadamente estar ante Dios en el nombre de Jesús, sabiéndolo que la presencia de Dios no nos va a destruir. Porque el manto de Jesús nos justifica y nos cubre de todo pecado para poder estar en la presencia de Dios. Ahora Dios dice acérquense a mí y yo me voy a acercar a ustedes. Usted no tiene que caminar toda la carrera. Así como el hijo pródigo regresó a casa y el padre salió corriendo a buscar en el camino. Así cuando tú tienes el deseo de acercarte a Dios. Dios no espera que tú llegues hasta Él. Él viene a ti. Y siempre ha querido hacerlo así. Siempre ha querido estar con nosotros. Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen. No es la gloria, no es el infierno, no es el purgatorio, es un sueño. ¿Cuántas horas durmió usted anoche? Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Se acuerda qué es lo que pasó en esas diez horas? ¿Se acuerda qué pasó en esas siete horas? Pero se fueron rápido, ¿verdad? Uy, a veces cerramos los ojos y de repente, ay no, hay que levantarse otra vez. La muerte es un sueño. Porque mi hermana que vive en Cristo Jesús, estoy seguro que lo próximo que ella ve al abrir sus ojos va a ser a Cristo Jesús. Y también usted va a poder hacerlo si usted va al descanso. Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis. Claro que da tristeza perder un ser humano. Claro que nos trae lágrimas. Pero no podemos permanecer tristes como aquellos que no tienen esperanza. Porque nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. No importa si usted va al descanso. Si usted cree en Cristo Jesús, Él lo va a resucitar. No importa qué clase de vida ha llevado. Si usted pide perdón y se arrepiente y recibe la justicia de Cristo, usted va a resucitar aunque vaya al descanso. Y si está vivo va a ser transformado. Por lo cual nos decimos que esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Una vez más, hace énfasis de que es un sueño. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Cuál rapto secreto? La trompeta de Dios no es ningún secreto. El relámpago del oriente hasta el occidente no es ningún secreto. El mismo Señor con voz de mando y con voz de arcángel. Imagínense esa voz del arcángel. Y con la trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y recibiréis al Señor en el cielo. Y así estaremos. ¿Cuánto? Siempre con el Señor. La gran bendición del cielo no es tanto las mansiones de oro y un mar de cristal. Y que no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor. La bendición más grande es que estaremos con nuestro Dios. Estaremos con nuestro Salvador. Caminaremos junto con Él y le contaremos acerca de nuestras batallas, de nuestras peleas, de nuestro dolor, de nuestras lágrimas. Pero estaremos junto con Él. Y Él nos promete que en el cielo no habrá más llanto. Y llore aquí todo lo que le sea necesario porque en el cielo no habrá lágrimas. Aguante todo el dolor que tenga que aguantar por causa del Evangelio porque en el cielo no va a haber dolor. Será perfecto. En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. A la fina trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Y el que estaba sentado en el trono dijo. He aquí. Yo hago. ¿Cuántas? Nuevas todas las cosas. Nuevas todas las cosas. Y me dijo. Escribe. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. No servimos a un Dios que miente. Servimos a un Dios todopoderoso. Servimos a un Dios que cumple sus promesas. Y estas palabras que acabamos de leer. Y la esperanza de una vida nueva son fieles y verdaderas. Mi hermana es la señora que tiene la cámara en la mano. La otra muchacha también es mi hermana menor. La otra no es adventista pero por ahí va. Poco a poquito. Me hacen muchas preguntas. Y estamos trabajando para que puedan recibir también la luz que nosotros hemos recibido. Déjenme contarles ya para terminar el significado de mi hermana en nuestra vida. Yo les he contado acerca de mi testimonio. No se los voy a contar ahora. No tenemos el tiempo. Pero cuando yo nací, les he contado que mi mamá no esperaba que yo viviera. Una de mis hermanas murió antes que yo naciera. Cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, murió una de mis hermanas. Mi mamá misma me contaba que ella no se cuidaba. Ella estaba preocupada por el primer hijo que ella perdió. Ella perdió tres. Cuando estaba en vida, obviamente. Después de que yo nací, murió mi segunda hermana. La primera tenía 10 años, la segunda 12 años. No se ocupaba de mí. Quien se ocupaba de mí fue mi hermano. Ella me dice que nací tan pequeño. Mi mamá me contaba cuando yo nací que yo nací solo. No necesito partera, no necesito a nadie. Simplemente salió. Mi hermana me dice que me ponían en una caja de zapatos. Esa era mi cuna, una caja de zapatos. Ahí cabía yo. No había esperanza de que yo iba a vivir. Pero con su ayuda, con su cuidado, aquí estoy. Pero no todo terminó ahí. Ella se vino a vivir a los Estados Unidos, al estado de Kansas. En el año 1983, yo llegué a Kansas City. Algunos meses después, yo me fui a vivir a su casa. En su casa, ella me trató siempre, siempre me ha tratado como un hijo, más que un hermano. A los 16 años que sabía yo de la vida. Ella me instruyó, me enseñó, me consiguió trabajo. Incluso trabajamos juntos por algunos meses. En el vecindario donde ella vivía, donde yo iba a vivir, había otra familia. De ella mismo, del ranchito donde nosotros nacimos. Conocidos de ella, conocidos míos también. Me hice amigo de uno de los hijos de esa familia. Y empezamos a salir como amigos. Un día lo castigaron a él para hacer la historia corta. Y él tuvo que quedarse en su casa a escuchar un estudio bíblico que un pastor les estaba dando. Cuando llegué a recogerlo para salir a dar la vuelta, me dijo, no, me castigaron. No puedo ir a ningún lado. Tengo que quedarme a escuchar ese pastor que viene ahí a hablar. Me senté junto al lado yo de él y desde lejos también yo escuchaba lo que el pastor estaba diciendo. El sermón de ese día, el estudio de ese día fue la estatua que el rey soñó en el libro de Daniel. Y yo quedé fascinado con la historia bíblica. Jamás había leído la Biblia. Aunque fui monaguillo en la iglesia católica. Aunque me aprendí todo el catecismo, todos los rezos, todos los credos. Todavía me recuerdo alguno de ellos. Nunca había leído la Biblia. Y al leer acerca de este joven y de la estatua y el sueño del rey y de cómo el futuro había de ocurrir, quedé fascinado. El Espíritu Santo tomó mi vida y juntos, mi hermana y yo, empezamos a asistir a la iglesia adventista. Me bauticé yo primero. Después de ella, siguiendo el ejemplo, se bautizó también. Estuvimos yendo a una iglesia. Después se cambiaron a otra iglesia. Me vine yo para acá, para la Florida. Bueno, ya les he contado mi historia de acá en la Florida. Ella se quedó en Kansas City sirviendo a la iglesia donde ella estaba. Ella no era una persona elocuente que se ponía a predicar o a dar estudios bíblicos. Ella le contaba su testimonio. Pero ella servía en la iglesia. Ella preparaba comida, preparaba eventos, el BVS. Erika, mi hermana, hubiera sido fantástica en tu ministerio. Porque ella organizaba todos los días las desilas de los niños, las frutitas, las cocidas que se iban a comer los niños. Y todas las noches, todas las noches, allí, apoyando en lo que ella sabía. Trabajó toda su vida en un restaurante, un restaurante mexico-americano. Siempre nos gusta decir las cosas positivas de la gente cuando ya están muertas. No estoy diciendo que mi hermana era perfecta. Pero sí sufrió mucho y fue más que una madre, fue más una madre que una hermana para mí. Gracias a ella, a que fue a vivir con ella, fue que yo conocí a esa familia donde yo conocí el Evangelio. Y gracias a que nosotros dos conocimos el Evangelio, viene lo próximo. Mi mamá vino desde México y fue a quedarse con ella en su casa. Mi mamá, siendo católica de toda la vida y con todos sus once siendo católicos, comenzó yendo a la iglesia católica y mis tíos y mis tías que viven también en Kansas, la recogían todos los domingos y se la llevaban a la misa. Hasta que un día ella comenzó a ir a la iglesia adventista. Y se iba los sábados a la adventista y los domingos a la misa. Pero el testimonio de mi hermana, no las enseñanzas, el testimonio de mi hermana fue lo que convenció a mi mamá de asistir a la iglesia. Porque hubiéramos dicho que fue el estudio, porque mi mamá recibió estudio tras estudio tras estudio, creo que acabó con la fe de Jesús un montón de veces y no se bautizaba. Pero la vida de mi hermana, el ejemplo de mi hermana con mi mamá y su testimonio la impulsó a seguir asistiendo hasta que un día mi mamá la acercó al pastor y le dijo me quiero bautizar. Y mi mamá se bautizó también en el Señor. Y cuando mi mamá murió, yo estuve allá con ella un mes antes de su muerte. Y ella nos contaba y le decía, estén en paz, yo ya viví mi vida, ya los cría a ustedes, ya tengo mis nietos, ya me voy a ir a descansar, estén tranquilos, porque yo sé que voy a resucitar. Yo confío y conozco que mi Dios me va a resucitar en aquel día. Así que no estén tristes, estén contentos. Esto no es el final, sino un hasta pronto. Yo conocí el Evangelio a través de la influencia de mi hermana, a través de la comunicación de mi hermana. Y no sabemos cómo el Señor va a usar tu vida para que otras personas conozcan el Evangelio. Pero tú estás aquí en esta mañana para asegurarte de que tu vida sea un testimonio para aquellos que no conocen a Jesús todavía. Y estás aquí en esta mañana para entender y reflexionar y aceptar que tienes que ocuparte de tu salvación porque los días son malos y son cortos. Deuteronomio 30 y 19, la inauguración del gran templo de Salomón. El Señor les dice al pueblo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mi mensaje en esta mañana es el mismo. Les he platicado acerca de la vida y de la muerte. Y les he platicado con la ayuda de la Biblia cuál es el camino que lleva a la salvación. Les he platicado de aquel que es la vida, la resurrección, aquel que es el pan de vida, aquel que murió y resucitó, aquel que te ofrece el regalo de la vida eterna. Mi pregunta es, ¿qué camino vas a escoger? Y la segunda pregunta es, ¿cuándo por fin vas a escoger ese camino? Si no te has bautizado, si no has aceptado a Jesús, ¿qué esperas? ¿Qué te lo está impidiendo? No hay nada en el universo que te pueda separar del amor de Dios y no hay nada en el universo que impide que tú recibas ese regalo y está dispuesto para ti. Si no lo has aceptado, ¿qué estás esperando? Y si ya lo aceptaste, asegúrate de que cada día recibas una porción del Espíritu Santo para que puedas ser obediente al Señor. Porque el Señor viene como ladrón en la noche. Cuando menos te lo esperas, el Señor ha de venir. Ya sea que venga en las nubes de los cielos, o sea que vayas al descanso. Pero va a ocurrir. Porque acabamos de ver en el Apocalipsis que le dice el apóstol, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Te estoy pidiendo en esta mañana que hagas una decisión. Si no has aceptado a Jesús, acepta a Jesús. Y si no estás caminando con Jesús, empieza a caminar con Él. Arrepiéntete de tus pecados, pide el poder del Espíritu Santo y pídele que te ayude a caminar en obediencia. ¿Habrá alguien aquí que cabe en ese grupo? ¿Habrá alguien aquí que dice, yo no he aceptado a Jesús, pero quiero aceptarle? Me gustaría verte de pie. Porque yo quiero orar por ti. Yo quiero que cuando tú vayas al descanso, vayas tal vez en la misma, no la misma tristeza, pero en la capacidad y en la esperanza en que mi hermana ha ido al descanso. Si tú sabes que estás en camino de desobediencia y quieres el poder del Espíritu Santo para que Jesús te transforme y enderece tus veredas que probablemente estén todas chuecas, esta es la oportunidad. Yo quiero orar por ti. Voy a pedirle a nuestro director de cantos acá. Vamos a cantar el himno que cantamos temprano, nos veremos junto al río. Mientras ella canta, si tú eres parte de este grupo que no ha aceptado a Jesús y deseas aceptarle hoy, ponte de pie. Si tú eres de ese grupo de que no estás caminando en obediencia, pero quieres el poder de transformación del Espíritu Santo, te pones de pie. Y vamos a orar al final. Nos vamos a ir al laguito y vamos a presenciar un nuevo nacimiento. Amén. 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 Nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Oh, sí nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas divadas en la ribera hermosa del trono de nuestro Dios. En las margenes del río todos los seracines van donde hay bellos querubines en la ribera hermosa del trono de nuestro Dios. antes de llegar al ribera hermosa del trono de nuestro Dios. nuestras cargas la al dejar, libres todos quedaremos por la gracia del Señor. Oh, sí nos congregaremos en la ribera hermosa del río, en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas divadas en la ribera hermosa del trono de nuestro Dios. Nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas divadas en la ribera hermosa del trono de nuestro Dios. Amén. Señor, amoroso, misericordioso, cuánto, Señor, cuánto anhelamos estar en las riberas del río. Cuánto, Señor, esperamos ese día donde no habrá más muerte, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde podemos estar, Señor, a tu lado, caminar y estar ante tu presencia. Pero mientras ese día llega, Señor, Padre, necesitamos tanto de tu Santo Espíritu. Somos tan imperfectos y tan pecadores, Señor, que necesitamos cada día de tu gracia, de tu perdón, de tu misericordia. Entendemos y reconocemos, Señor, que por tu misericordia no hemos sido consumidos. Gracias, Señor, por un día de vida más que nos das. Gracias por esos momentos de poder encontrar esperanza y fortaleza en tus palabras. Gracias, Señor, porque podemos refugiarnos en tus promesas que nos dicen que no tengamos miedo, que no se turbe nuestro corazón, de que estemos en paz, de que tú ya ganaste la victoria. Pero, Padre, nos enfrentamos a un mundo que es tan difícil. Señor, los ángeles de Satanás nos acusan y nos acusan por todo momento y en todo lugar. Por eso, Señor, pedimos que reprendas a Satanás de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros trabajos. Que tus ángeles, Señor, nos protejan y nos cuiden de todo mal. Y que principalmente, Señor, el Espíritu Santo nos dé poder para ser obedientes a ti. Y que en obediencia seamos testimonio a aquellos que no te conocen. Oh, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe acerca de tu carácter, de tu ser y que nos muestre tal y como es Jesucristo. Que podamos enamorarnos de él de tal forma que no haya nada en este mundo que nos impida estar cerca de él. Queremos pedirte, Señor, por cada persona que presente en el día de hoy. Hay entre este grupo, Señor, personas que tal vez no te han aceptado, Señor, a vida en sus corazones. Hay personas que, Señor, ya te han aceptado, pero han encontrado que el camino no es fácil, que el camino está lleno de pecado y de desobediencia. Y os quieren servirte, Señor, pero no han podido vencer en sí algunas tentaciones o algunos hábitos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, dales el poder de tu Santo Espíritu y que puedan vencer en cada tentación, en cada pecado que asedia su vida. Porque sabemos, Señor, que en ti somos más que vencedores. Bendícenos, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, amor y perdón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga.